Hola, amigos. Habla Dr. Clark Van Heller. Hoy encontramos en las pirámides, en la pirámide de Cholula, México, en el estado de Puebla. Es la pirámide más enorme, grande de todo el planeta. Esos túneles eran hechos por los españoles en tiempos modernos, pero entre estos hemos encontrado escaleras enseñándonos los otros niveles de una pirámide muy, muy anciana hace miles de años aquí en esta preciosa área que se llama Choluca. Y los fundadores de esta pirámide no eran aztecas, eran choluqueros, un tribo de gente que paga tributo, dinero a los aztecas, eran los dirigentes y los líderes, pero los choluqueros eran los que hicieron estas magníficas pirámides. Y esta, la más grande del planeta, Dr. Clark Van Heller, en vivo desde los túneles de la pirámide de Cholula, Puebla, México, hasta luego amigos.